Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy vamos a viajar en el único tranvía que funciona en la ciudad de Buenos Aires. Me puse a investigar un poco la historia de los tranvías en la Argentina y funcionan desde el 14 de julio de 1863. Sí, 1863, 150 años prácticamente. Y es muy loco porque las primeras formaciones eran atracción a sangre. Es decir, había caballos que la arrastraban. Los caballos de fuerza eran literales en este caso. Hasta que en 1892, en la ciudad de La Plata, comenzaron a electrificar el servicio y de esa manera, bueno, no explotaban a los pobres caballitos y podían funcionar con energía eléctrica. La misma electrificación se hizo cinco años más tarde en la ciudad de Buenos Aires, en 1897. 125 años atrás prácticamente. Imagínense que en esa época, cuando recién se instalaron, los tranvías funcionaban como el único medio de transporte urbano. Quizás muchas personas no lo saben, pero en plena ciudad de Buenos Aires, hoy, año 2021, se puede viajar en tranvía. Todavía no empezó a funcionar el servicio, faltan 15 minutos y miren la cantidad de gente que ya hay esperando. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenidos al Trangua Histórico de Buenos Aires. El tranvía histórico de Buenos Aires es una realización de la Asociación Amigos del Tranvía, una entidad que se fundó hace 45 años con el propósito de recuperar el patrimonio tranviario argentino y por la vuelta del tranvía como medio de transporte público que a mediados de la década de 1920, Buenos Aires ya era reconocida mundialmente como la ciudad de los tranvías. Tenía 850 kilómetros en recorrido y más de 3.000 tranvías en la calle. Pero en la década del 50, nos encontramos que a nivel mundial el automotor hace una gran explosión. Se construyen autopistas, nuevas rutas. Aquí en la Argentina, el gobierno de turno firma el convenio para el ingreso de un gran fabricante de ómnibus y de camiones, impulsa la industria nacional y el transporte automotor de pasajeros, pero lo hace en detrimento del sistema tranviario, que al no recibir recambio y renovación, cae en desgracia frente al público, al que se lo estimula diciendo que el transporte automotor es lo nuevo, es lo moderno y el tranvía es lo antiguo, lo viejo, lo parcimonioso y hasta incómodo para una ciudad como Buenos Aires, que había crecido tanto. Así que una mañana de 1961, nos despertamos con un decreto que da por finalizado a fines del 62, el sistema tranviario en Buenos Aires. Circulan los últimos tranvías en febrero de 1963. Casualmente, 100 años después de haber iniciado su recorrido. La mayoría de la flota tranviaria se perdió, se desguazó, no se guardó prácticamente nada de todo eso, así que nosotros pudimos ir rescatando muy poquitas cosas, pero acá están. Estos son de las flotas que corrían acá en la calle. No, estos no son de las flotas de aquí, pero son el mismo modelo que se utilizaba acá. Y los portugueses tenían exactamente el mismo modelo que los hermanos Lacroze habían traído a Buenos Aires. Así que conseguimos uno, lo trajimos y lo único que hubo que hacer fue pintarle los colores de la compañía Lacroze. Son americanos, coches de la compañía Abril de Filadelfia, Estados Unidos. Para adquirirlos, ¿cómo hicieron? ¿Cómo los fueron adquiriendo? ¿Recibieron subsidios? No, 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 no. Eso siempre fue con esfuerzo y erogación de la asociación y los demás se fueron recibiendo en concepto de donación. ¿Y cuánto cuesta un tranvía, más o menos? No sabría decirte el valor hoy, pero estamos hablando de muchos miles de dólares porque estamos hablando de algo histórico. Desde hace 40 años, en forma ininterrumpida, salvo por las cuarentenas, realizamos estos paseos por las calles de Caballito. Para el desarrollo de este sistema tranviario, nuestra asociación no recibe subsidios. Ni del gobierno de la nación, ni del gobierno de la ciudad, del que sí recibe, porque es el administrador de la red de subterráneos, sí encargo el consumo de energía eléctrica. Teniendo en cuenta que un tranvía como este consume lo que un electrodoméstico gareño. Yo podría resumir diciéndole que nosotros la energía eléctrica la recibimos de arriba. Del cable aéreo estoy hablando. Y el tema de las vías, el único lugar que se puede circular es por acá en Caballito, ¿no? No, hay otros lugares en Buenos Aires donde han quedado vías, pero no está el cable aéreo, exactamente. Necesitamos el cable aéreo para poder circular. Y son 20 tranvías, me habías dicho. Entre coches de subterráneo y coches tranviarios. ¿Y los coches de la línea A también los tienen ustedes los vías? No, los coches de la línea A están guardados acá, está el tren histórico listo y restaurado por el gobierno de la ciudad, pero en este momento no está haciendo viaje por el tema de la pandemia. Y nosotros tenemos, sí de la flota, nos quedó a nosotros como donación de subterráneo el coche 20. ¿Y ese podría circular como el tranvía? Claro, porque es la misma trocha. Claro, y el mismo cableado. Sí, de hecho nosotros tenemos los primeros coches de la línea A acá adentro y cuando es algún festejo los sacamos. ¿Y este también podría entrar a la línea subterránea? Exactamente, nada más que hay que tener cuidado con la tensión, porque hoy la tensión de este tranvía es 550 que se transforma acá en su usina y abajo estamos entre 1.500 y 1.600. ¿Cuánto va más o menos? 50 kilómetros por hora. Y algo que dijiste recién que no te llegué a filmar es que tiene este tranvía que vamos a viajar a la edad de Mirta Legrán. Exactamente, 94 años de antigüedad. Y por último tenemos las tacitas. Las tacitas dicen tronco al crédito de Buenos Aires, traen varias fotos de nuestro tranvía. Fíjense, es hermosa la... ¡Cuidado! ¡No, no se asusten! Son irrompibles y aptas para microondas, se las llevan por 450 pesos. Vivimos en una sociedad tan mercantilista, ¿no? Y el tema de que sea gratis el paseo es como algo que nos llama, a mí personalmente me llama la atención y para bien. Lo que sucede es lo siguiente, la asociación se fundó con voluntarios, todos los que participamos en esta asociación somos voluntarios y ofrecemos nuestro trabajo dentro de nuestras posibilidades. Ya sea los que trabajan en el taller y les gusta la mecánica y hacen todo lo que se refiere a mecánica, mantenimiento y restauración de las unidades, como quienes participan en la operación de los tranvías. El motorman, el guarda y quienes estamos aquí en la calle, a quien nosotros llamamos el relator, que es quien cuenta la historia del tranvía y de nuestra institución. Ninguno de nosotros recibe ningún tipo de sueldo, pago o retribución por la tarea que desarrolla. Todos lo hacemos, como me gusta decir a mí, por amor al tranvía y por eso los paseos pueden ser totalmente gratuitos. Con respecto a las personas que hacen el mantenimiento, ¿cómo aprendieron de oficio, hicieron talleres, cursos, especializaron? La mayoría de ellos proviene de sus trabajos en el ferrocarril o en subterráneos. Muchos otros son aficionados a la mecánica y acá se fueron interiorizando con el aprendizaje de los compañeros que tienen más conocimientos y fueron aprendiendo cómo realizar todos los trabajos. Si ustedes quieren viajar la mitad en un tranvía y la otra mitad, van a tener que esperar lo mismo. Claro, claro. Corriendo un poquito, vamos corriendo un poquito más para acá. ¿Cuánta gente están transportando por fin de semana? Podemos llegar a transportar entre 800 y 1000 personas. En cada viaje van 25 personas. 25 sí, pero a veces sacamos dos tranvías. Tenemos acá a dos futuros youtubers que ya están preparados. Lo reconocí porque somos hermanos de cámara. Bueno, ¿cómo nos busca la gente? Por Instagram, por fts.travel. ¿Y cómo se es para ser motorman? ¿Se estudia en algún lado? ¿Se va aprendiendo? Bueno, se va aprendiendo acá mismo. Cuando cumplís ciertos años de práctica con el instructor que te indica las distancias de frenado, vas aprendiendo el circuito, cuál es el estado, en el cual podés ir un poco más rápido, más bien. ¿Y para estar habilitado, para manejarte, tenés que tener un carnet especial? Mirá, primero tenés que tener el registro automotor. Un registro automotor común, como podemos tener cualquiera nosotros. Y después sí, hay un registro. Mirá, tu registro acá, podemos dar fe. Este registro te lo dan acá, digamos, lo aprendés a través de la gente del subte. Exacto. O sea, casi podrías manejar un subte o un tren común. No, eso porque tengo que tener otra instrucción con otro registro habilitante. No, yo puedo solamente el tranvía. Y o sea que hay 15 personas nada más en la Ciudad de Buenos Aires que tienen tu registro. Exacto. ¿Cuántas cuadras haces, más o menos? 20. 20 cuadras. 20 cuadras. ¿Y en cuánto tiempo? Aproximado, ¿no? 15, 20 minutos, más o menos. En la ciudad, no paro de apagar, es el despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el halcón. Imaginando que alguien me viene a buscar. Tenés que estar mirando a ver si no le gozó a un espejo, ¿no? Sí, está muy tranquilo. Sí, pasa, pasa. No, el espejo te lo voy a tocar. Arrimando un poquito el cordón. ¿Has tenido accidentes alguna vez, Gabriel? No, gracias a Dios, no. ¿Y ha habido con otros motorman que hayan tenido? Sí, este tipo de accidentes roces. Claro. ¿Y ahí hay seguro? ¿Cómo es eso? Claro, claro. Ahí seguro. Ahí creo que pasa, ¿eh? Quedate ahí. Listo. Gracias. Es muy bizarro decirme, chocó un tranvía. El problema es si no está el conductor en el auto para que lo puedas tirar. Ahí, ¿qué hacemos? Sí, hay que esperar. Sí, hay que esperar. Ah, sí, te podés llegar a quedar parado 20 minutos por ahí. Sí. ¿Te pasó? Eso sí me pasó. Sí, a favor. Gracias. Hasta ahora está. Esta esquina que tenemos acá atrás era, me estás comentando, el bar del Caballito. La Pulpería. La Pulpería del Caballito, de la cual el barrio recibió su nombre. Exactamente. Porque a veces da para pensar que justamente está el tranvía. El tranvía funcionaba a caballo y uno puede decir, se llama Caballito por los caballitos del tranvía. No, no. Pero no, erróneo. Es por este bar de acá que hoy en día es una escuela, un colegio marianista. Sí, el colegio marianista. Eso ahí es la luz de giro. Digamos, sí, es el cruzón para, en determinadas esquinas, para indicar al resto del tránsito que vamos a doblar. Porque como no tenemos luz de giro. Claro. Y con eso está sosteniendo la electricidad. Digamos, controlando que por sí, a veces esta esquina a veces pulga la mesa, a veces suele pasar que se salga la moldana. Entonces con esto enseguida yo sostengo el... Y si se sale tenés que bajar y conectarla. Acá, digamos, usted volverá a calzarla en la línea. Claro. Me parece la erasoba. Quizás muchos se pregunten para qué sirve este botón que tengo en mis pies. Pues, para esto. Gracias por venir a visitarnos. Gracias a usted. Todo el público los esperamos todos los fines de semana. Siempre verifiquen los horarios en los que estamos funcionando en nuestra página tranvía.org o en nuestro Facebook. Bueno, la verdad que una experiencia espectacular. Y una cosa muy importante antes de terminar este video es que no se olviden de suscribirse al canal. Si aún no lo hicieron, aprieten la campanita para que les informe cada vez que subo algo. Comenten qué les pareció este tipo de contenido y pónganle un merecido me gusta. Y de esta manera nos despedimos. Hasta la próxima.